¡Suscríbete al canal! ¿Esto dónde lleva? Esto me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Ah, vale, ya sé dónde me lleva. Me lleva a la parte de abajo de la ciudad. Nosotros tenemos que ir a lo que tenemos que ir. Mira, esto no es reino. O sea, reino ruda. Lo que no sé es si puedo comprar cosas. Yo creo que sí. A ver... Deja lo que estés haciendo. Vamos, entra. A ver, buenas. Hoy el negocio no ha ido muy bien. Me estaba empezando a preocupar. Analizar. Habilita comando a analizar. Sellar. Habilita magia que causa estados alterados. Recuperar. Ya tengo. Sanar. Habilita magia que resucita a los aliados. No, yo no quiero materia. Yo lo que quiero es equipo. Quiero equipo. Vale, fuera de aquí. Equipos. Vale, esto es como un puff. Tú también, pues quítate el casco y únete a nosotros. Esa es nuestra regla. Ni idea de lo que está pasando afuera. Nosotros nos hemos quedado aquí bebiendo desde el mediodía. Joder, qué pinches borrachos, ¿no? Vaya. Caigo que la secuencia cambia si... Si no llevamos el uniforme. Pero bueno, es igual. Mira, lo que quiero es hacer compras. Anda, mira. Un militar de la armada de Juno. Poción. Tengo. Ultrapoción tengo. Colagenes tengo. Antídoto tengo. Colirio. Hierba de eco. Cura estado mudés. Vamos a comprar dos. Estimulante cura tristeza. Cura furia. Tienda de lona. Listo. Nada. Seguimos sin encontrar la tienda de armas. Aquí. No me lo puedo creer. Mi jefe me va a matar. ¿Qué pasa, tío? No sé dónde está mi uniforme. He mirado hasta en la taquilla. Ah, pues es eso que tengo yo, ¿no? Un sabiondillo, ¿eh? Bien, entra. ¿Qué coño? Vale, aquí no hay nada. Muy pocos entran a la sala del experto. Aquí, así que comparte todos tus conocimientos con los demás. ¿Qué es lo que son hologramas? Hostia, una materia, tú. Materia obtenida. Técnica robada. ¿Qué es esa de técnica robada? Es la que yo tengo, ¿no? Sí. Habilidad, comando, técnica robada. ¡Oh! Qué bueno. Ya tengo dos. Muy bien, sabiendo. A ver si nos das una explicación sobre las técnicas de límite. No hay mucho que decir. Nuevas técnicas de límite, últimas técnicas de límite. Hay dos formas principales de subir las técnicas de límite. La primera es que la uses un montón de veces. La segunda es acabar con la mayoría de cantidad de enemigos. Parece más fácil de lo que es. Todo el mundo sabe esto, pero cuando aprendes una nueva técnica de límite hay que cambiarla en el submenú límite. Otra cosa, para que no se olvide, no podéis usar las técnicas de límite más avanzadas en cada nivel hasta que hayáis dominado las anteriores. Últimas técnicas de límite. Hace tiempo vi un rumor sobre las últimas técnicas de límite. Se supone que estas técnicas no se pueden conseguir de forma habitual. Eso es todo lo que he oído. Gracias por la información. Vale, yo me piro de aquí. Pero bueno. Si ya es lo que tenía la intención de venir a comprar algo y aquí ni un cagado, tío. Joder, con las sillas. Es que parece que no, pero se controla súper mal al personaje con este puto traje, en serio. He obtenido mini militar sin ra. Mini militar sin ra. He obtenido dosis de espíritu. Dosis de suerte. Que ya las usaré. Que esto es lo que refuerza en el poder del personaje. Que no tratas, que joyo. Aquí hay otra. Dosis de fuerza. Dosis de resistencia. Listo, aquí ya hay nada más que me interese. Fuera. Es aquí abajo, ¿no? Abajo es donde están los submarinos, si no recuerdo mal. Vale, más tientas. Dios, qué difícil es controlarlo. Ah, mira, los truquetes. Siempre estáis evitando hacer trabajos aburridos. Lo siento mucho, señor, pero está usted de servicio. Métete en tus asuntos. Pinches trucos. A ver, guau, guau, sal de ahí. Guau, guau. A ver, ¿qué tienes? ¿Estás seguro? ¿Vas a echarte una siesta? Da igual. No quiero dormir, coño. Quiero borromear. Si es que hay para borromear. No hay para borromear. Dios mío, ¿dónde está la tienda de armas? Tien, no está... No hay tienda de armas. Por favor, entra. La tienda te da la bienvenida. Ve al mostrador. Ya estoy en el mostrador. Hay muchas tiendas en los fondos. Si no hago esto, no podré competir. Pero me preocupa que las chicas ganen más dinero que yo. La vida es dura, amigo. Fuego, hielo, eleno. Más materias. Más materias. No quiero materias. Muchas gracias, de nada. Si no he comprado una mierda. A ver, ¿tú qué tienes? Yo antes estaba de soldado, pero me retiré y abrí esta tienda. Pero si te digo la verdad, me hubiera gustado estar en la planta baja. Gafas plateadas. Protege del estado ceguero. Protege del estado sueño. Y sol jodidamente caras, tío. Nada. No hay algo más. O al menos no por ahora. Vamos consiguiendo algunos objetos, pero poco más. No quedan dos habitaciones aquí. A ver, ¿entras o qué? Vale, aquí hay otro ítem. Dosis de rapidez. A ver. Ordenar batalla. Así ya soy un poquitito más fuerte. No bajes, ¿eh? Tengo otro mini soldado. Que no sé pa' qué. Pero bueno, algo será. Vámonos, ya no hay nada más. Era aquí. Oh, buenas. Siento el desorden. He estado reponiendo cosas, pero puedes mirar lo que hay. ¿Eres el de las armas? Ajá, pero da igual. Ya la tengo, la tengo, la tengo. No me hace falta, no me hace falta. Esta es la única en propiedad y dice que ya tengo una. Equipado no la tengo, así que... Nada. Sigamos, entonces. Ya ni me acuerdo de los comandos que tenía que pulsar, Dios mío. Era... Creo que no es... Bueno, a ver, es igual. Yo intentaré copiarlo lo mejor que pueda. Y si sale mal, pues bueno. ¡Atención firmes! El presidente rojo os ha llegado. Vale, hagamos la despedida de la armada de Juno. Hacedlo con vuestras ganas, que os vean contentos. ¿Preparados? Pues allá vamos. Derecha... Y yo le doy a la izquierda. X Círculo Izquierda Triángulo Derecha Ahí sí Triángulo Triángulo Título Derecha ¡No! ¡Derecha, idiota! ¡No! Derecha Otra de derecha Todo el rato derecha Vamos Izquierda Círculo Cuadrado Cuadrado Círculo Izquierda ¡Arr! Derecha ¡Arr! Ven ahora terminar con el movimiento especial Bien hecho, por ahí se ve al peco, a la red 13. Seguid trabajando así por nuestra compañía. Por ahí se ve al peco, a la red 13. Seguid trabajando así por nuestra compañía. Un regalito Es una muestra de amabilidad del presidente Para que te acuerdes de él Has detenido Robafuerza No sé qué cojones será eso Pero bueno ¿Robafuerza? Se corre la voz de que Sefriota ha pasado por aquí Así que la banda de Cloud No tardará en aparecer Si llegan a aparecer Los machacaremos No podemos permitir que se metan No se preocupe Confíe en mí Creía haberte dicho que dejaras de carcajear Con esa estúpida risa Ahora se pondrá a pegarnos, ¿no? O lo intentaré, claro Y ahora bien me despide Bien, rompan filas, ¿no? Ha faltado bien poco Últimamente Heidegger está de los nervios Dicen que el profesor Ojo Ha cogido todos sus trabajos Y se ha esfumado con ellos Heidegger no sabe lo que hacer Para encontrarlo Venga, vamos Rompan filas reclutas Y es ahí que saltas A ver qué será Eh, novato Hay una tarea para ti Ven, vamos a limpiar letrinas Así que venga Voy a limpiar hostias letrinas Chaval Yo me piro por aquí A limpiar letrinas Nos dirigimos a un nuevo continente por mar A un nuevo continente por mar Llevando estos uniformes de Shinra A ver tú si es lento el barco Un segundo chicos Estoy viendo una materia Unos cofres A ver Los cofres supongo que serán Lo que brillan Y lo otro no Aunque se parecen igual Hasta tener un écter Pero quiero ver lo que me ha dado Oh, es un arma wey Y encima tiene crecimiento doble Lo que tiene es un problema con las materias Lo que tiene es un problema con las materias Vamos a quitar de aquí Aquí vamos a meter técnicas robadas Aquí vamos a poner el rayo y todos Porque si no, no me va a funcionar Porque no sé si os he explicado Pero bueno, yo ahora os explico Las ranuras ¿Veis las ranuras? Como que esta de aquí abajo está como unida Si está unida Si está unida podemos utilizar la habilidad de relámpago con todos Si no está unida Como es el caso de estas aquí Que son separadas No nos beneficia En nada No es que no nos beneficia Ahora mismo las habilidades que tengo Tienen crecimiento doble Pero No puedo enlazar una magia a todos Con una magia de ataque Elemental En este caso rayo Porque no No la detecta como Como añadido Complementada Bueno, tampoco sé si poner Proteger Técnicas robadas Es que ponerme Shiva No, no me voy a poner Shiva Demasiado Dos invocaciones con una misma persona Materia obtenida Omg ¿Qué cojones de materia es esta, tío? Es todos, ¿no? Efecto Omni según la materia enlazada Claro, ahora las llaman así Omni No sé, yo hubiese preferido que la dejasen como materia a todos Eje, soy yo Aeris Oye, Clau ¿Has visto ese aeronave que estaba en Junon? Oí que era grande Pero no me esperaba que fuera tan enorme Sí, es enorme Creo que algún día podré montarme en ella Sí, seguro que sí Jeje Me sabes cuántas ganas No sabes cuántas ganas tengo Trabajando duro, ¿eh? Tanto el nuevo presidente como Heidegan Están a bordo Tenemos que aprovechar y que vean cómo trabajamos Ese es el red Que bien, enseguida llegaremos a Costa del Sol Cuando lleguemos me voy a tomar unas vacaciones de sueño Y quizás vaya a la playa a tomar el sol Soy yo, Red Me cuesta un poco estar a dos patas Pero no creo que sospechen de mi comportamiento Cualquiera diría que soy de un humano normal y corriente Sí, que te cagas Ahora falta encontrar a Tifa Que una de dos O es esta de aquí arriba ¿Por dónde se sube? Aquí Señor, ninguna novedad Señor, jeje, soy yo Tifa ¿Te he sorprendido? ¿Sabes qué? Odio estos uniformes Me recuerdan a las guerras Y no te imaginas cómo odio eso Se lleva todo lo que más quieres A todas las personas que amas Espero que todo esto termine pronto ¿Tú qué piensas, Claude? Sí Jeje, vale Bien, señor Yo seguiré con mi vigilancia Mejor que nunca Ahora falta Barret Coño, ¿pero qué pasa? Baja, hombre Eh, ¿qué tal, chico? ¿Muy cansado? Un buen marinero debe tener un buen par de... Estoy cansado Necesito algo Necesito algo Necesitas algo, ¿no? Te puedo vender algunas cosas Ah, ¿qué eres un vendedor? Vaya mierda Bien, seguido llegaremos Un puesto de sal Vacaciones No sé qué tengo que hacer Habrá que seguir hablando Lo sé Creo que ya he hablado Con todos los integrantes Menudo día de trabajo llevo Seguro que el nuevo presidente Es igual o peor que el viejo Siempre dándolo desde aquí para allá ¿Has visto a Barret? Espero que no esté haciendo Ninguna tontería de las suyas Vale, ya nos ha dicho Ya nos ha preguntado por Barret A ver si ahora sí Yo sé dónde está Lo que pasa es que Tengo que encontrar la manera De llegar a él Que él está por aquí abajo Que es donde he intentado Ya dos veces ir Vale, ahora ya no está El maldito idiota Así que Ahora sí Mira Cloud Son Rufus y Hater Están tan cerca Y no podemos hacerles nada Maldito enano morrudo ¿Cómo se hace el race así? Por su culpa Biggs, Wes y Jesse Me hierve la sangre Venga, queda disfrazado De marinerito Jobar No lo aguanto más Esto lo soluciono Ahora mismo Aviso Esto es una emergencia Tenemos un intruso a bordo Registen el barco E informen de su búsqueda Repito Aviso Esto es una emergencia Tenemos un intruso a bordo Registen el barco E informen de su búsqueda Mierda ¿Me han descubierto? Parece que no Pero si no es por nosotros Entonces podría ser Tiffy y los demás Deprisa tío Tenemos que ver si están bien A ver ya Todo el mundo está bien ¿Estáis bien? ¿No han trincado a nadie? Trincado ¿Qué ha pasado? Parece que estamos todos aquí Un momento ¿Creéis que ese intruso es Sephiroth? ¿En serio? Bueno, es una posibilidad Habrá que averiguarlo Eso sería lo más lógico Bueno, ¿y quién irá? Pues mi equipo de siempre Coño, ¿a quién va a ir? La tetona de la tifa Y el musculitos Sephiroth Bien, vamos ¿Le vamos? Nada A ver, para empezar Unir todos Robar Hielo Largo alcance Chococebo Y se va Vale No he comprado nada nuevo Así que no puedo equipar Nada nuevo En la sala de máquinas Un intruso Esa cosa no es humano Vamos a poner cofre Ha sostenido Kazekiri No sé Qué cojones es Kazekiri Creo que es un arma Para Yuffie Sí Batalla Pero como no he cogido A Yuffie Que ya la cogeré No sabía que había enemigos Aquí Toma, patada en los dientes Combate fácil Si los atacamos por atrás Combate fácil Bien, sobre el nivel tifa Tres colirios Sephiroth Sephiroth No, no es él Hostia La habilidad enemiga Mi largo sueño ha terminado Al fin ha llegado el momento Mirad Sephiroth ¿Estás vivo? ¿Quién eres tú? ¿No me recuerda? Soy yo, Cloud ¿Cloud? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De qué va todo esto? Ha llegado la hora Como dices ¿A qué te refieres? Hostia, Dios Bueno Combate especial No tiene nada Vale, no se puede robar A los jeepers Siempre os recomiendo Que probéis robar Porque de tener algo Suelen tener objetos Muy chetos Muy buenos Guau, qué guapa el arma ¿No? Polvo de diamantes Vamos a ver Vamos a ver Que tapa que se haga de locación No, esto es Una vez, esto es pausar Yo sé que se podía quitar Los menús de abajo Para verla Pero parece que sé que no Caño, láser Nada mal que me he echado cura ¿Sabes? Ah, no Pensé que ponía rompedientes Y es rompementes No tiene PM O sea que Pero tengo que usar esa Por huevos Mierda Mierda Triunfando, eh Triunfando, eh Ay, que no triunfo Ay, 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 ay No se va a provocar veneno No No me quita mucho, eh Vale, me ha parado a Barret Ah, no, ha fallado Voy a pegarle normal A ver Pues quito que tanto Es normal como Como con la magia de fuego Así que Con ese sí quito Las llamas No, otra Que normal Y Hay 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 Otro con límite No me ya estés Pero a barres, ¿verdad? Sí Tía, lo que quita, ¿eh? Con la náser... No. A curar, aunque así no... Vete a curar... Bueno, normalito Quita bastante Pero normalito Y eso que no he formado Levels En el momento tendré que hacerlo Pero por el momento A ver, subí de nivel Capa blanca No sé qué es Pero ni me importa Esto no es de aquella cosa El brazo de Genova Genova ha estado cargando Con esta cosa Una materia roja Así que fue Sephiroth Después de todo Dijo algo como Ha llegado el momento ¿Qué quiso decir con eso? Ha llegado el momento Las cosas se están complicando mucho Clau, ¿por qué no nos explicas Lo que está pasando hasta ahora? Lo intentaré Lo intentaré Pero no me interrumpáis Mientras lo explico Sephiroth dijo que iba a buscar En busca de la tierra prometida Un lugar que creía Que podía ayudar a dominar el planeta Esto ocurrió hace 5 años Entonces apareció de nuevo Y asesinó al presidente de Shinra Y justo ahora lo acabamos de ver Él lleva consigo mismo a Genova Su madre Quieren ir juntos a la tierra prometida Supongo que eso es todo A todos los trabajadores Llegaremos al puerto de Costa del Sol En 5 minutos Deberíamos irnos de aquí Sí, claro Pero espérate Que antes me llevo esto Que me llevo a Jifriti Que puesto que todos tienen Y tú no Pues vas a ponértela tú Que esto baja mucho la vida Magia Cura Vale Sephiroth sí que vivo Pero ¿De verdad existe la tierra prometida? Que no se me olvide Que me tengo que equipar La habilidad enemiga Que me llevo a Jifriti No se me olvide Ni los coches hacen eso... Uff... aquí te asas de calor... Menos mal que mandé a tomar por saco aquel uniforme de marinero que me apretaba por todos lados. Escuchad, de ahora en adelante nos tenemos que mezclar, ¿eh? Oh, qué pena, me gustaba ese uniforme. Estabas tan mono con el puesto. ¿Cómo que estaba mono? Es verdad, te quedaba muy bien. ¿Por qué no lo usas como pijama? ¿Tú qué dices, Clau? Concentramos a buscarse. Pues sí, te quedabas muy bien. Parecías un osito de peluche con un caramelo. ¿Eh? Mira, pelopincho. ¿Tienes algún problema con lo que me ponga o qué? ¿Pelopincho? ¿Os importaría daros un poco de prisa? Con este calor se me está secando el hocico. De acuerdo, está bien, descansaremos un rato y luego seguimos. Pero no os distragáis mucho, ¿vale? Uff, se me ha enredado el pelaje. Voy a ponerme bajo la sombra. Tal vez debería tomar un poco de sol para variar. ¿Tú qué piensas, Clau? Me gusta la piel blanca. Un bronceado nunca viene mal. A mí me gusta la piel blanca. Vale, lo tendré en cuenta. Lo tendré en cuenta, dice. A ver, ya, a Tifa ya no le puedo poner más materias. Y a este fuego elemental... Algo al cáncer. Voy a quitarme esto. Ahí. Listo. Vámonos. Ahí. Listo. Vámonos. Señor, ¿ha tenido un buen viaje? Sí, habéis hecho un buen trabajo Venga, preparad el helicóptero Si tenían un helicóptero, ¿por qué no mierda han cruzado el mar con helicóptero a la orden? ¿Es cierto que ese filo antes estaba a bordo? Sí ¿Y también Claudio y su banda? Sí ¿Cómo has podido dejar que se colaran? Has metido bien la pata, Heidegger Lo siento, estoy avergonzado de mí mismo Estoy harto de escuchar tus disculpas Ya está todo listo Mejor que empieces a hacer algo Y espero resultados Qué cabrón Bueno, vamos, son ¡Gracias! No hay nada por ahí Aquí sí Dos y seis de fuerza ¿Eh? Un segundo, gente Perdón, gente, no sé qué mierda, me llaman al teléfono, no atiende nadie ¡Ay! Bueno Así te puedes llevar los objetos de aquí Eso pensabas, ¿eh? Puño de hierro Anillo empírico A ver Puño de hierro es para este, fijo Ah, no, es verdad, puño de hierro puede ser para ti Vale, tiene crecimiento doble Y me habían dado algo más Un anillo Dos y seis de fuerza Anillo empírico, anula daño de elemento fuego Manual no Consumibles, batalla Consumibles Se va, así mismo Ok, contifa las materias Recuperar Ah, vale, tengo que cambiar Aquí Aquí ¿Dónde está? Aquí Y no voy a ponerme hielo, porque si no me baja demasiado el HP No hay que abusar de poner materias por poner, ¿sabéis? A ver, no hay punto de guardado, ahí me ha pegado un lagazo. Y tampoco, no siempre hay que hablar con los aldeanos, sino que, si te quedas atascado, sí, la mejor solución es ponte a hablar con todos, porque con eso asegurarás el que te den alguna señal para que puedas continuar. No hay ni un punto de guardado, vamos a salir entonces fuera, porque yo sé que tengo que bajar a la playa, que ahí creo que, si no recuerdo mal, estaba, ojo. Vamos a guardar y vamos a dejar ya esta parte por aquí. Vamos a usar una capa, una de esas, una tienda de lona. Y como... aquí. A ver, y también aquí. Me voy a asegurar lo que haga falta para que no me pase lo que me pasa muchas veces. Así que prefiero grabar en varios sitios y listo. Bueno, pues nada gente, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado lo mismo que os digo siempre, comentad, compartid, suscribíos. Y nos vemos en un próximo capítulo de Final Fantasy VII. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!